Hola a todos y todos, me conecto rápidamente para invitarles a todos si quieren aprender numerología a la certificación de este año. Van a ser tres niveles. El primero es cómo leer a una persona su personalidad con la fecha de nacimiento. Este va a ser 22 y 23 de julio 2023. Luego, nivel 2 es aprender con números a leer el tiempo, los ciclos del tiempo, los meses para tomar decisiones. Es súper curioso el nivel. El nivel 2 es el 23 y 24 de septiembre y el nivel 3, que es las relaciones. Ya tenemos a la persona, su tiempo y ahora personas de su tiempo con otras personas de su tiempo, las relaciones. Va a ser 11 y 12 de noviembre. Entonces, sé que en este canal hay conexión con los números. Si quieren aprender, si quieren saber a descifrar este lenguaje tan divino y tan hermoso de los números, les invito a aprender y pues les mando amor. Que vengan los que tengan que venir. Les quiero, les mando buena vibra. Bendiciones.